hola cómo les va acá estoy probando el mod G1 en mi TV Grundig con mod RGB estoy utilizando una Raspberry Pi con VGA666 y el sistema Recalbox 9 que tiene todo listo para andar en 15 kHz, 240p tengo acá un montón de juegos y les voy a mostrar o voy a hacer el intento de mostrarles los resultados que me dio hacerle este mod G1 a este TV Grundig el mod G1 es una modificación, no sé si logra ver ahí las scanlines que tiene que tiene mucha mayor definición el mod G1 es una modificación que también se les hace a los TV SRT que se le agrega un circuito, una plaquita con componentes que va desde el flyback al cañón, al neckboard y que lo que hace esta plaquita, este circuito es modificar el voltaje que va desde el flyback y lo convierte en tensión negativa y que se puede ir calibrando esta tensión negativa al igual que el screen o el foco y calibrando estos tres parámetros una vez agregado el G1 el potenciómetro del G1 con esta plaquita se puede ir regulando y se logra una mayor nitidez y una mayor definición no sé si se notará en el video pero bueno la idea es tratar de mostrarles un poquito los resultados en un principio no había notado un resultado muy valga la redundancia notorio pero después calibrándolo un poco al screen el foco y también un poco lo que es el brillo y el contraste que viene también de fábrica esta tensión negativa que se envía con este circuito se va calibrando y logré unos resultados más placenteros con scanlines más definidas se nota como que comprime un poco más los haces de electrones que envía el cañón hacia la pantalla y se ve con una mejor y mayor definición hay juegos que lo marcan más que otros generalmente los juegos 8-bit antiguos que no tienen tanto gráfico por ahí se ven mucho más es más notorio la definición que tiene cada píxel por esto que les decía de las scanlines que se ven un poco más comprimidas por esto de la inyección de señal negativa el city connection al G1 esta es una modificación que conseguí desde comunidades la comunidad CRT, RGB, Gamers, Latinos de Aníbal de parte de Aníbal que también consiguió esta información desde otras comunidades a los que les interese puedo enviarles o dejarles en los comentarios pídanmelo y les paso los links de Drive de donde está la información de cómo hacer esta modificación está todo documentado a ver qué más le puedo mostrar a ver este un clásico no sé si se nota la definición que tiene pero la verdad que cambia no sé si es que valga la pena el esfuerzo y el gasto de los componentes y hacerlo si le gusta cacharrearla y experimentar como es mi caso que yo siempre les digo no soy técnico pero yo siempre digo de cacharreo porque no soy técnico las cosas que hago las hago sin saber sin conocimientos profesionales simplemente consultando investigando y con suerte por ahí a veces y mucho esmero y empeño bueno nada esto quería intentar mostrarles un poquito cómo se veía el mod G1 y estos fueron los resultados la verdad que estoy contento después con el tiempo voy armando otros videos para mostrarles algunos juegos más clásicos donde se vean mejor los resultados y por ahí hacer alguna comparación ya que tengo otros TVs Grundy con modo RGB pero que no tienen realizado el mod G1 bueno espero que les haya gustado que les sirva un poquito para inspirarse y que les dé ganas de hacer sus cacharreadas les mando un gran abrazo gracias por los likes las suscripciones y los veo en un próximo video